...desayunos informales y vamos a hablar de la salud capilar y vaya que será importante y si hay muchas aristas para hablar de este tema y seguramente muchos de ustedes que están del otro lado tanto hombres como mujeres con problemas, con enfermedades capilares que se sufren mucho y que generan en muchos casos mucha angustia. Para hablar de este tema recibo aquí y le doy la bienvenida a la doctora Melanie Mónaco, médica dermatóloga. Bienvenida. Muchas gracias. Un gusto recibirte. Igualmente. A Maite Galván, representante de BG, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Bueno, de repente podemos arrancar por cuáles son los mitos más comunes sobre este tema. Recién fuera de cámara hablábamos un poco de que estamos como mal aprendidos, de que sobre todo las mujeres, que estamos muy pendientes de nuestro pelo, que cuando tenemos problemas capilares tendemos a ir a la peluquería cuando en realidad lo que tendríamos que hacer es ir a un dermatólogo. Exactamente. De repente podemos arrancar por ese mito. Sí, en realidad, mira, hay muchos mitos con respecto al tema caspa. Por ejemplo, muchas pacientes creen que tal vez es porque no se lo lavan bien o porque tienen una mala higiene. O también muchas pacientes, por ejemplo, que tienen un pelo graso con caspa, creen que si lo lavan más se les puede caer más o se puede pudrir y no se animan a lavarlo. Y eso es en realidad justo lo contrario. O sea, si tenemos caspa y tenemos grasa, hay que lavarlo más y con los productos correctos como para no generar esa inflamación y que no empeore el ciclo. Claro, pero además no se trata de la belleza, sino de la salud. Exactamente. Hay distintos tipos de caspa, ¿no? Está desde la caspa menos inflamatoria, o sea, la caspa común y corriente, pero también hay espectro, en la punta del espectro más inflamatoria está la dermatitis seborreica, que es una enfermedad propiamente dicha, que es cuando esa caspa a veces puede bajar un poco a las cejas, a los costados de la nariz. Estoy segura de que de los televidentes va a haber un montón de gente que lo sufre y ahí obviamente hay que consultar con un dermatólogo. Bien. ¿Y cuáles son, doctora, los desencadenantes o las causas o es un tema ya hereditario o genético? Bien, un componente hereditario, pero también obviamente hay un montón de desencadenantes. Por ejemplo, los climas de baja humedad, empeoran la caspa. También los temas emocionales. A todos nos ha pasado que si estamos estresados por trabajo, por exámenes, que nos aumente un poquito la caspa. Y también está el componente hormonal. Por ejemplo, en los adolescentes que tienen mayor aumento de cebo, también se puede ver una peoría de la caspa en esa época. ¿Y en el caso de los hombres? En el caso de los hombres, sí. En realidad los hombres tienen un poco más de caspa que las mujeres, también por relación con que tienen más glándulas sebáceas. Bien. Exactamente. ¿Y qué cosas tenemos que hacer si nosotros empezamos a notar que tenemos caspa, que empezamos a ver síntomas, que nos lleve a estar preocupados o todo lo que genera la caspa? Claro. Mirá, en realidad cuando se trata de una caspa leve, como te comentaba, que puede ser, por ejemplo, la caspa en pelo seco o la caspa en pelo graso, está bueno usar algunos productos que tengan ciertos ingredientes que controlen la producción de ciertos hongos, que equilibren la producción de cebo. Por ejemplo, los vercos tienen disulfuro de seleño, que es un producto que justamente ayuda a equilibrar el microbioma del cuero cabelludo. Y también, bueno, si es una caspa leve, es probable que con productos de venta libre lo podamos controlar. Pero ya si es un caso, que está generando unos picazón, que no lo estamos logrando controlar con productos de venta libre, ahí sí hay que consultar y también porque hay que descartar otras cosas. Por ejemplo, una psoriasis del cuero cabelludo, en sus estadios iniciales, se parece mucho a la caspa. Y que ya es otra cosa. Exactamente. Entonces, siempre es bueno consultar si tenés una caspa que no se está logrando controlar con productos de venta libre, porque ahí puede ser otra cosa. Claro. Y qué productos tenemos que buscar a la hora de elegir, o sea, qué componentes, qué activos. Exacto. Como te decía, disulfuro de seleño, que es un componente que tiene darcos, tiene esta propiedad de controlar la composición del cebo y también controlar los hongos, porque la caspa tiene una relación bastante importante con un hongo que se llama malacesia, o piterosporum ovale, y a veces es porque ese hongo se multiplica además. Es un hongo normal, que tenemos todos y que no es contagioso, pero en ciertas circunstancias, si te bajan las defensas, si estás estresado, te puede aumentar. ¿Tiene las condiciones necesarias? Sí, exactamente. Es un hongo que se llama patógeno oportunista, justamente eso. Él está bien, pero si de repente tus condiciones cambian, él se multiplica además, y ahí es que te genera esos problemas. ¿Y cuánto hay eso que lo mencionabas al comienzo, no? De la relación en cuanto a cuántas veces te lavas el cabello o no. Bueno, en realidad el cabello hay que lavarlo las veces que sea necesario, porque hay mucha gente que cree que si lo lavamos más, cae más y todo esto que hablábamos. ¿Eso no es así? No, no es así. Es un mito completamente. En realidad, si tú tenés un cabello graso, lo más probable es que lo necesites lavar todos los días, o día por medio, y con productos que justamente regulen el sebo. Y bueno, si tú tenés una caspa en un pelo seco, por ejemplo, las personas alérgicas que tienen la piel seca, así como tienen el cuerpo, también tienen seco el cuero cabelludo y puede escamar. En ese caso sí, no hay que darle tanta frecuencia, pero eso se ve caso a caso. ¿Y varía en algo el agua muy caliente, el agua muy fría? En realidad lo ideal es agua ni muy caliente ni muy fría, agua tibia. Eso es lo ideal. Bien. Y el producto, usarlo todos los días, hacer un mix, también ponerse crema enjuague. Sí, están muy buenas esas preguntas. Cuando vos tenés una caspa, que estás en empuje, lo que le decimos los médicos, o sea que estás como con mucha caspa, se usan ciertos productos, sobre todo que controlen los hongos, por ejemplo, el ketoconazol, ciclopiroxolamina, bueno, distintos ingredientes. Y cuando vos estás mejor, se usan otros productos para el mantenimiento, o sea, para que no te vuelva a pasar, para mantener ese equilibrio. Ah, sí, sí, son distintos tratamientos. Y si usás crema enjuague, tiene que ser de orejas para abajo, nunca arriba porque te empeora la caspa. Te empeora. Exacto. Bien. Maite, y si hablamos de productos, tenemos acá la estrella. Sí, tenemos a Dercos, que es la línea número uno en capilar, en combatir la caspa. Como mencionó la doctora, hay dos tipos de caspa, por eso Dercos te recomienda dos tipos de shampoo, para caspa seca o para caspa grasa. Bueno, está bajo control dermatológico, está recomendado por dermatólogos. Y desde el primer uso elimina 100% la caspa visible, que eso es súper importante. O sea que, evidentemente, después del primer lavado ya me voy a seguir mejor mi pelo, mi cuerpo de ayuda. Sí, tiene excelente formulación, como mencionó, tiene disulfuro de selenio, pero también tiene otros complejos, como la ceramía CR, que cuida mucho la composición de la fibra capilar. Entonces, elimina 100% la caspa visible, pero también cuida la cosmeticidad del cabello, que eso es súper importante. También... O sea, el pelo se ve lindo, brilloso, ¿no? Sí. Se ve bien. Hidratado, suave, que generalmente tienden a resecar. Bueno, Dercos no, que eso está buenísimo para adherirse mejor al tratamiento. Y también tiene ácido salicílico, para esa caspa que tiende a estar adherida al cuero cabelludo, entonces tiende a ser una minifoliación, que está buenísimo. Y, aparte de eso, es un aliado principal para la dermatitis seborreica, como mencionó la doctora. Bien, le tuve la oportunidad de usarlos. Es muy poquito lo que se utiliza. O sea, realmente rinde mucho. Rinde mucho. El modo de uso es muy fácil. Se usa tres veces a la semana, durante cuatro semanas, y después tiene un periodo de descanso de seis semanas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto antirecaída de seis semanas. Está buenísimo porque en los descansos no va a haber reaparición de caspa. Sí, sí está buenísimo que lo utilicen como mantenimiento una vez en la semana en esos descansos y utilicen un shampoo intercalado que no interfiera en el tratamiento. Dercos te brinda un shampoo que es el Mineral Soft como para mantener, que es un shampoo fortificante de uso diario y que no va a interferir en la barrera cutañea del cuero cabelludo. Bueno, así que es un buen aliado. Sí, sí. Es un buen aliado. Excelente. Sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a los dos. No, por favor. Gracias a ti. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Muy bien, y yo los invito a ustedes.